Décimo sexta fecha del torneo Federal A, vamos al Coliseo del Golfo a ver la victoria de Deportivo Madrid sobre Villa Mitre. Se coloca segundo gracias a esta victoria de Lauri Negro. A los 17 minutos del primer tiempo, Leonardo Olave convertía el primer tanto para el conjunto del sur de nuestro país. Llegaba al centro de Michelena y a los 10 minutos del segundo tiempo el que aparecía era Jorge Piñero da Silva, convirtiendo el 2 a 0 para Deportivo Madrid, que en esta oportunidad estaba venciendo a Villa Mitre de Bahía Blanca. Leonardo García, convirtiendo su primer tanto en el torneo a los 14 minutos del segundo tiempo, daba el descuento, la esperanza, la vida para la gente de Bahía Blanca. Sin embargo, 13 minutos más tarde llegaba el 3 a 1 para Deportivo Madrid. Cuando no, Jorge Piñero da Silva una vez más, el 9 intratable, convirtiendo el 3 a 1 la victoria para Deportivo Madrid. Sin embargo, iba a llegar después el descuento de parte de Villa Mitre. Séptimo gol en el torneo para Jorge Piñero da Silva. Y esta exquisitez, un muy buen remate tiro libre de parte de Gastón Arroyo. El 3 a 2 definitivo, recordamos, Madrid está segundo, Villa Mitre quedó tercero. La conexión, ¿no?, de Piñero y Michelena. 7 goles Piñero da Silva y 8 Michelena. Los goleadores, los delanteros de Madrid. Vemos ahora en acción a otro delantero, Joaquín Elcoqui y sus bieles. El hombre de Santa Rosa, La Pampa, que convertía el ex Olimpo Guillermo Brown y Ferro de Pico. Ponía el 1 a 0 para el líder Alvarado en el adelantado de la fecha. Luego vemos la segunda, el segundo tanto del Torito Marplatense. Y va a ser obra de Francisco Molina. El zurdo que juega, y muy bien por cierto, marcaba su segundo gol en el certamen. Para poner el 2 a 0 para el equipo de Botella. Y el tercer tanto, hoy va a ser obra de Patricio Escot. El ex Unión de Sunchales, que pone el 3 a 0 final para Alvarado, que ganó y continúa como líder. Partido que se jugó en el estadio José María Minela. Nos vamos a ver ahora la victoria de Rivadavia de Lincoln. Frente a defensora del Begrano de Villa Ramallo. Otro equipo que anda bien el granate, pero que en esta oportunidad no pudo hacer lo propio el Lincoln. Vemos el primer tanto del partido, cuando no, Esteban Seacheri. El 9 goleador del conjunto dirigido por Fabio Schiavi. Octavo gol en el torneo para él. Ponía el 1 a 0 a los 7 minutos del primer tiempo. Y 8 minutos más tarde, Facundo Graciano de penal. Tras infracción que cobraba el árbitro Esteban Nacier. Pon el 2 a 0, victoria para Rivadavia sobre el conjunto granate. En el clásico pampeano, fue triunfo de Ferro de Pico. 2 a 0 sobre Belgrano de Santa Rosa. En el coloso de Barrio Talleres, abría la cuenta Ezequiel Riera. Ponía el 1 a 0 al minuto del primer tiempo desde el vestuario. Arrancaba ganando el verde piquense. Los dirigidos por el Guli Giganti. Se ponían en ventaja y el segundo tanto iba a ser obra de Manuel Hermida. El rosarino que hace varias temporadas, ya que viste la camiseta del elenco piquense. Ponía el 2 a 0 final para el gran triunfo de Ferro en el clásico pampeano. Vamos al clásico departamental entre Deportivo Maipú y Gutiérrez. Jugaba el cruzado contra el perro en el estadio Omar Esperduti. Lo que fue un empate 2 a 2 entre los equipos mendocinos. Nos vamos a ver el primer tanto del partido de los 9 minutos. El primer tiempo para el botellero Patricio Berardo. Primer tanto en el torneo para él. Primero también del partido. De cabeza nada podía hacer el arquero José Luis Martínez Gullota. El ex Racing. Y ahí ponía el 1 a 0 en el Omar Esperduti. Luego llegaba el segundo tanto para Deportivo Maipú. Floja respuesta para mí de parte de Martínez Gullota. Cristian Jofre a los 28 también de la primera etapa. El 2 a 0. Un buen remate de larga distancia. Y la floja de respuesta, como decíamos, del ex arquero de Racing. Segundo gol en el torneo para Jofre. Llegaba la remontada de parte del perro. A los 3 minutos del segundo tiempo llegaba Mauro Orube. Uniendo el primer tanto en el torneo para él. Y obviamente el primero también para Gutiérrez en el partido. Sin embargo, a los 11 minutos del segundo tiempo llegaba la igualdad. Y el final, el 2 a 2. Matías Chavarría convertía el 2 a 2 para el perro. Quinto gol en el torneo para él. Que es justamente el goleador del conjunto mendocino. Hay que decir, ¿no? Que gran momento está viviendo el cordobés Chavarría en el certamen. Vamos a ver también el 2 a 2 entre Desamparados y Unión de Villa Krause. Abría la cuenta el romántico. Henry Sáez, el 1 a 0 para el equipo víbora. Vemos el rebote del arquero. Y la definición de Henry Sáez. Luego iba a llegar la igualdad transitoria para Unión de Villa Krause. Cobraba penal el árbitro Mario Jarque. Definiría Leonel Nataliquio, el ex huracán de Tres Arroyos. Ponía el 1 a 1 para el equipo de San Juan. Y luego otro ex huracán de Tres Arroyos. El Vivi, Gabriel González. Pondría el 2 a 1. El hombre que también vistiera la camiseta de Douglas Hay. Y luego llegaría Federico Acevedo, otro cordobés. Para poner el 2 a 2 de Desamparados de San Juan. El ex hombre de Atenas de Río Cuarto, el Río Cuartense. Que también vistió la camiseta de Central Córdoba de Santiago. Perdió a Esportivo Belgrano y renunció Ricardo Pancaldo. Y el que convierte el gol para Mitre de Santiago Orestero. Que está en un muy buen momento. Es justamente David La Bestia Romero. Tercer gol en el torneo para él. Fue victoria de Mitre de Santiago. Venciendo a Esportivo Belgrano de San Francisco. Su propia cancha. Mitre que es el líder de la zona. Y vamos a ver ahora el otro partido correspondiente a la misma. Igualaron San Lorenzo, Dalem y Unión Aconquija de Catamarca. Vemos las condiciones del terreno del Estadio Malvinas Argentinas. Realmente anegadas en algunas partes del terreno. Y luego vemos alguna de las acciones del partido entre San Lorenzo y Unión Aconquija. Sobre el final fue expulsado Eduardo Escacerra. El ex hombre de Cipolletti en el conjunto de Aconquija. Una baja sensible para lo que viene. Clásico de Salta y fijate el pedazo de gol que estamos viendo de arranque nada más. Héctor, el arenero López, la pone con un guante en el ángulo. Nada podía hacer Darío San. 37 minutos de la primera etapa. El primer tanto del partido en el Clásico de Salta que se jugó en el Pedro Marti Arena. Y el primer tanto del partido ganaba Antoniana Floja. Una baja respuesta de parte de la defensa del equipo que dirige tácticamente José María Bianco. Y el que aprovechaba era Gustavo Rin, Rin Balborín. Que tenía señal y mucha. Allí en la cancha 2 a 0. Sexto gol en el torneo para el ex gimnasio de Jujuy Vélez, entre otros. Y llegaba al descuento de parte de Juana Mieva. Para gimnasio y tiro de Salta. El muy buen movimiento dentro del área. Se acomoda para cabecearla y la pone contra el palo. Nada que hacer para el arquero Juan Cruz Mulieri. Ganó Juventud Antoniana. Tercera victoria consecutiva. No conoce otra cosa más que ganar el equipo de Salvador Ragusa. Desde que justamente es nuevo entrenador Ragusa de Antoniana. Está segundo Antoniana y el líder de la zona. A pesar de la derrota sigue siendo gimnasia y tiro de Salta. Que con empatar el próximo fin de semana, la próxima fecha. Será clasificado a la siguiente instancia del torneo federal. El saludo grande para toda la gente de Roque Pérez. Que siempre mira el programa. Prendido a América Sports. Los amigos del mago Coria siempre prendidos. Viendo las jugadas y los goles del mago Coria en este torneo federal. Que llega a cuatro tantos. Gran momento junto a Martín el turquito Abraham. Sobre el final del partido. Igualó Franco Zambrano. El ex San Martín de Tucumán. Puso el 1 a 1 para San Jorge en la última del encuentro. Ganó Guarané Antonio Franco frente al Sol de América. Y esto derivó en la renuncia de Gómez como técnico del conjunto formoseño. El primer tanto del partido fue a los cuatro minutos de parte de Rodrigo Vareiro. Compartiendo el primer tanto del torneo. Y el del partido también. Exquisita la jugada y la definición de parte de Cristian Barinaga. El goleador del torneo. Llegando a los nueve tantos. Con el gol que vamos a ver después justamente. A los 14 minutos del segundo tiempo convertido al 2 a 0. Y nuevamente como decíamos Cristian Barinaga. Ahora sí casi de una media golea. 3 a 0 goleada frente a este Sol de América. Que nada podía ser. Que como decíamos fue el último partido de Oscar Gómez como técnico del equipo formoseño. Descontaba los 41 minutos del segundo tiempo. Fabricio Pietkewicz. 3 a 1. Victoria para el equipo de Tomatito Pena. Está complicado Sol de América. Último en su zona. Y solo tiene en su haber un partido ganado. Vamos a ver ahora el 1 a 1 entre Forever y Sarmiento de Resistencia. Abría las acciones. La primera jugada del partido. Un polémico penal. No, no hay que decir nada de polémico. Porque fue clarito. Federico Guaymas no dudó. Y el que tampoco dudó y convirtió fue Julio César Cáceres. El goleador de Sarmiento de Resistencia. 7 goles. En el certamen para él ponía el 1 a 0 parcial. Nada que hacer para Ledesma. Y luego el que falla es Juan Carrera. El arquero de Sarmiento. El que convierte es Juan Pablo Pasaglia. Alex Douglas Hay y el Rosarino pone el 1 a 1 final para Chaco Forever. Que sigue como líder de su zona. Clásico también en Sunchal. Es 1 a 1 entre Unión y Libertad. Y lo que estamos viendo es el primer tanto del partido. De parte de Daniel Salvatierra. 7 goles en su haber. En lo que va del torneo. 1 a 0 a los 15 minutos del segundo tiempo. Llegaba el empate de parte del Cañonero. Julián Gauna tras mala salida del arquero de Unión de Sunchal. Les hablamos justamente de Gonzalo González. Y el empate del Cañonero que no perdonó. Fue 1 a 1 en el estadio de la avenida. En el empate de Sunchal. Sigue como líder el bicho verde. Pero lo igualó en la cima. Esportivo Las Parejas que remontó un gran partido. Ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Que arrancaba ganando con tanto de Maximiliano Gómez. El uruguayense que ponía el 1 a 0. Luego llegaría Juana Costa para marcar el 1 a 1. Y nuevamente marcaría a Las Parejas. En el segundo tiempo se pondría en ventaja a través de su goleador. El rafaelino Juan José Weizen. Pondría al 2 a 1. Sexto gol en el torneo para él. El tercero iba a hacer obra de David Gallardo. Que pondría el 3 a 1. Y el cuarto tanto está Perla. Este golazo de Federico Jordan. El ex colon de Santa Fe. 4 a 1 final de Las Parejas. Que llegó a la cima. El puntero junto a Unión de Sunchales. Seco y la fundación Pupi Zanetti hicieron una promo inspiración. ¡Gracias! ¡Gracias!